Gracias por haber elegido este departamento que es tan bonito y tan valioso. Agradecerles de corazón nuestra visita, chicos. Salud, chicos. Bueno, muchas gracias y esperamos que muchos de ustedes que están viendo este video se vayan a la avenida Cusco. Por ejemplo, acá tenemos a nuestros amigos, a Norma y a su esposo, los recién casados. ¿Qué les pareció suena de miel en Cusco? Maravilloso. Inocidable. O sea, el próximo año estamos viendo el resultado. Y aquí a nuestro amigo, el profesor Julio, con su familia, su esposa, sus hijas. Y que vuelvan pronto. Que vuelvan pronto. A nuestra amiga Sandra. Que también vuelvan pronto. Con su novio, con su novio. Con su novio. Salud, salud, salud. La guía, la guía. La guía. Esa es la guía. Me recuerda. Y se puede, ya. Lo veo especialmente hacer.